¡Hola a todos! En el video de hoy, como lo pueden ver en el título, voy a hablarles de algo que me parece súper chévere porque creo que es un tema que muy raro a veces toca, particularmente porque ustedes saben que yo les hablo es de mis experiencias y de mis situaciones en específico, a mí no me gusta hablar como en general porque lo que me sirve a mí no le puede servir a otras personas, pero en este caso, si de pronto les comparto mi experiencia, puede que a ustedes les resulte también útil o las anime intentarlo por lo menos, ¿no? Bueno, entonces para arrancar era algo que digamos algunas personas acá del canal ya saben, esperen me acomodo Bueno, para empezar es algo que aquí yo ya he comentado previamente en el canal, se volvió un tema en los videos porque me di cuenta que al compartir mis experiencias podía ayudarle a otras personas a sobrellevarlas o sentirse tal vez un poco más acompañados si están pasando por algo similar o alguien muy cercano a ellos pasa por algo similar Entonces en previos videos ya les había hablado a ustedes de que yo sufría de trastorno de ansiedad, de ataques de pánico y muy eventualmente se presentan periodos de depresión Yo en este video no puedo meter información sobre la depresión como tal porque es un tema tan serio que tomarlo a la ligera es contraproducente Entonces a mí muy rara vez me gusta hablar de eso porque en realidad sí me molesta mucho cuando en YouTube tocan el tema porque lo toman de una forma tan ligera y como tan deportiva que es más bien como si estuvieran diciendo Ah, no, es que estaba triste, es que estaba aburrida Y pues resulta que la depresión no es eso Es algo un poco más... Por en algún lugar leí que la ansiedad es sentir mucho y la depresión es no sentir nada Más o menos ese es el balance Entonces cuando tu salud mental brinca de sentir demasiado con picos de ansiedad a pasar a tener depresión y no sentir mucho Entonces puede desestabilizar toda tu vida en general Entonces en este video me quiero enfocar básicamente en esos periodos de tiempo en donde yo siento que los síntomas de la depresión como tal están regresando o están cogiendo un poco de fuerza y lo que yo me di cuenta que podía servir en particular específicamente en este video El ejercicio Como yo solamente puedo hablar de mi experiencia Entonces yo les voy a contar digamos el contexto y lo que he hecho pues yo Desde muy 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 chiquitica me di cuenta que a mí no me gustaba la actividad física Nunca fui una niña de jugar en la calle, de tener amiguitos del barrio para salir a jugar No me gustaba, no me llamaba la atención Después cuando fui creciendo un poquito decía como no me gusta sudar No me gustaba sentirme sudada Me daba mucho asco Y esa era una de las razones por las que a mí sencillamente no me gustaba salir a hacer ninguna actividad física Me regalaron patines, me regalaron cicla Yo creo que si las usé unas 5 veces fue demasiado Porque en realidad no lo disfrutaba y no me gustaba Cuando llegué al colegio que te obligan a tener actividad física porque en una clase como tal Por mi estatura cuando estaba niña me metieron al equipo de baloncesto Porque los profesores creían que si tú eras alta automáticamente sabías jugar basquetbol Y no solo sabías sino que te iba a gustar Entonces estuve en el equipo de baloncesto un tiempo Tampoco lo disfruté De hecho me empezaba a sentir muy fuera de lugar Y como se me notaba pues no era muy buena tampoco Y mucho tiempo recibí mucho bully por eso Porque yo nunca fui buena con el deporte o con ninguna actividad física en general Nunca nadie me dijo que eso estaba bien Que estaba bien que uno no fuera bueno para todo O que no te gustara todo Sino que la norma era que todo niño tenía que jugar Y todo niño tenía que disfrutar la actividad física Y a mí sencillamente no me gustaba A mí me gustaba mucho escribir Y me gustaba mucho escuchar música Yo era muy contemplativa en muchas cosas Entonces como que la actividad física no era lo mía Eso eventualmente, esa sensación como de malestar frente a la actividad física La arrastré como hasta más o menos unos 25 años tal vez No, 23 años Y yo ya estando grande no quise practicar, volver a practicar ningún deporte Intenté con voleibol Me gustó muchísimo Pero de nuevo a mí pararme a hacer alguna actividad física no me motiva Me motiva a ponerme a leer un libro, ver un documental, salir a comer Pero que tú me digas Oye vamos a jugar un partidito de voleibol mañana ¿Quieres cenar? También hice natación, intenté con capoeira Bueno hice un montón de cosas porque yo creí que el problema era la actividad como tal Que es que esa actividad en particular no me gustaba Y que de pronto una sí me iba a gustar Pero pues no fue el caso Entonces ya de grande le cogí muchísima, muchísima para hacer actividad física Y me volví muy sedentaria Cuando sufres de ansiedad o de depresión es muy, muy malo no mover Y muchos médicos me recomendaban lo mismo Tú tienes que hacer actividad física, tú tienes que hacer ejercicio Nadie te está diciendo que te vuelves un atleta pero al menos sal a correr tres veces a la semana Es muy necesario Y yo decía no, eso no sirve, el ejercicio no sirve para nada Eso es para bajar de peso, yo soy flaca Pues flaquita y aguadita pero flaquita al fin y al cabo Por salud física yo estoy bien, yo no necesito hacer ejercicio Yo vivía en una ciudad de clima caliente, muy caliente como si vagué Entonces hacer ejercicio en clima caliente es fuertísimo O sea sudas el triple El caso era que a mí no me gustaba Y yo siempre me negaba a la idea de hacerlo Y siempre me decían era como que te puede ayudar Pero nunca me explicaron cómo me podía ayudar O sea ningún médico me dijo como es que funciona así El ejercicio hace esto No, ellos me decían es que te sirve pero no como Entonces yo siempre desestimaba la idea Decía no lo voy a hacer Nunca lo hice de manera consistente Siempre que intenté empezar algún tipo de ejercicio lo hacía una semana Y botaba la toalla fácilmente muy rápido Y eso como que iba generando una sensación de que eres un fracaso Porque no pudiste terminarlo Entonces la actividad física se me volvía en algo como muy negativo Como que dañaba mi autoimagen Porque sabía que no me iba a gustar y no lo iba a terminar Pero este año todo cambió Y entonces este año motivada no solo por mi salud mental Sino porque me iba a casar Decidí meterme, meterme, meterme al gimnasio Estuve yendo al gimnasio pues eso hace dos meses Pero no fue, o sea yo me descubrí varias cosas Mientras estaba haciendo ejercicio Que no me había dado la oportunidad de conocer antes Porque antes simplemente lo que les decía O sea tiraba la toalla súper rápido Y si una semana ya sentía que no podía hacer algo Que se me iba al aire muy rápido Que estaba muy mareada Simplemente no lo volví a hacer Como que ay no, el ejercicio me enferma Ay no quiero Esta vez como que me obligué Literalmente esa es la expresión Yo me obligué, me forcé a ir a diario Y aprendí un montón de cosas Y eso es lo que les vengo a compartir hoy Lo primero que aprendí fue a no presionarme Cada vez que una persona que no le gusta la actividad física Tiene que empezar a hacerla Es una presión de tengo que ir todos los días Tengo que hacer la rutina Tengo que ya sea por salud física o por salud mental Entonces no puedo faltar Y si es por salud física es no puedo comerme eso Porque tengo que bajar de peso Hoy no hice bien el ejercicio Hoy no hice tanto Hoy estoy cansada Entonces como que es una presión para hacerlo perfecto todos los días Y lo primero que aprendí fue a no presionarme Si hay días en donde sencillamente no puedo ir Porque tengo mucha cosa que hacer y no puedo ir No me voy a dar látigo toda la noche pensando en Ay es que no fui Dios mío Y ahora ese gordo se va a salir Y ahora entonces mañana no me voy a sentir bien Y ya me tiré todo Y ya para qué sigo No Si hay un día que no se puede ir Pues no se puede ir y listo Yo no soy un atleta de harto de rendimiento Yo creo que eso fue lo que me metí tanto en la cabeza Ni soy un atleta de harto de rendimiento Ni quiero ser modelo profesional Entonces mi trabajo, mi vida laboral no depende de cómo se vea mi cuerpo físicamente Mi vida depende de que esto esté bien y esto esté saludable Pero no depende de que si tengo músculos, si tengo un six pack, nada de eso Entonces no tengo por qué presionarme tanto para hacer las cosas Otra cosa que me di cuenta es que crear un hábito es muy difícil Y la dificultad está en que mientras creas el hábito no te va a gustar hacerlo Por ejemplo, como no me gusta el ejercicio Pero quiero crear el hábito Tengo sí o sí que obligarme a ser constante No es todos los días, claramente No todos los días se puede porque no tiene una vida Pero sí hacerlo de manera constante Mínimo, mínimo, mínimo Mi mínimo era tres veces a la semana Pero mínimo, o sea la semana que hice menos Tres veces a la semana Y procuraba que los días que sabía que podía ir O sea que tenía el tiempo Aunque no tuviera ganas Aunque yo mentalmente dijera No quiero ir, no me gusta, no me interesa Aunque me sintiera así Me demoraba más en convenciéndome en ir Que en la rutina como tal que tenía que hacer Entonces básicamente me di cuenta que crear el hábito es muy difícil Es muy complejo acostumbrarte a que te guste algo nuevo Pero por otro lado Una vez le hagas el gusto La sensación de conquista y de satisfacción que vas a tener O sea es incomparable O sea es como un logro personal Que creías que nunca ibas a poder alcanzar Y eso es mucho mejor que cualquier otra cosa Otra cosa que me di cuenta Es que es súper importante hacer Lo que a ti te gusta hacer Y esto va dirigido a las personas que van a gimnasio sobre todo O que no saben por dónde empezar Si aún no sabes qué actividad física hacer Pero por salud Tus médicos Dígase psiquiatras O dígase terapeutas O dígase médico general O internista O lo que sea Te recomiendan actividad física Si no sabes por dónde empezar Lo que yo te puedo recomendar de mi experiencia Es que intentes un montón de cosas Entonces un día salgas a correr El otro día salgas a trotar El otro día salgas a motocicla El otro día saltes lazo Y así y así y así O trates pilates O trates con yoga O trates con... Intenta un montón de cosas Lo más seguro es que el primer mes Hagas tantas actividades diferentes Que vas a decir como Wow que chévere porque no me aburrí Un solo día Pero empiezas a darte cuenta Qué sí, qué no Y qué jamás vas a hacer Porque no te gustó Entonces lo primero que puedes hacer Es empezar a conocer qué te gusta Y la única forma de saberlo Es haciéndolo Entonces si te gusta el spinning No sabes si te gusta el spinning Tienes que ir a una clase de spinning Si quieres aprender que es el TRX Puedes ir O sea trata Busca la manera Y si ya estás yendo a un gimnasio Y ya estás perdiendo la motivación Y sencillamente dices Qué estupidez Ya no me gusta estar acá No me gusta esto Muy probablemente es porque Estás siguiendo una rutina Que no te gusta La idea del gimnasio Es que te lo disfrutes O sea si ya estás yendo allá Switch Y es muy normal Que durante un tiempo Te guste algo Y de repente al mes siguiente Ya no te gusta hacer el mismo ejercicio O la misma rutina Es normal Es normal Porque cuando nos acostumbramos tanto a algo Nos aburre Y es muy lógico Que si llevas cuatro días a la semana Yendo haciendo el mismo tipo de rutina Pues al final vas a decir Como no Qué flojera Ya no me gustó Lo que yo hice fue que durante Diez días Hacía una rutina Luego hacía otra diferente Por rutina me refiero a Combinaciones claramente De todo el cuerpo Yo no hacía solamente brazos O solamente piernas Sino que un día Y para eso sí fue de mucha ayuda El señor esposo Era el que me decía Como él sabe mucho del tema Entonces era él como que me guiaba Mira esto Entonces tú tienes que hacer este grupo de músculos Este al día Este otro Este otro Este otro Al principio lo empecé haciendo Siguiendo las indicaciones de un trainer De un entrenador de gimnasio Y nada me gustó Yo no digo que ellos sean malos Pero ellos están preparando Ellos casi siempre preparan Una rutina estándar para todo el mundo Y es como que Lógicamente no a todo el mundo le va a gustar No porque sea mala Sino porque no a todos nos gustan las mismas cosas Entonces lo que hicimos los dos Mi esposo y yo Fue como que Él empezaba a darme ejercicios Ejercicios que no siempre estaban relacionados con máquina Que a veces eran como más cuernitas pequeñas Que eran diferentes Y que eran cómodos para mí Que no implicaban un esfuerzo gigantesco Porque yo no tengo una capacidad física O un rendimiento físico alto Entonces tenía que adaptarme a eso Y tenía que empezar a conocerme a mí misma Y hasta donde podía llegar Básicamente el mensaje ese es Haz lo que te guste Y lo que te llame la atención Porque si vas a hacer un ejercicio Que no te gusta No te vas a desmotivar Y no vas a volver Y eso es peor Que no haberlo hecho Después de los dos meses del día de gimnasio Me di cuenta que ya no quería hacer más rutina Así y abdominal Ya estaba mamada No me gustó Y me di cuenta que quería hacer clases Entonces probé con clases de TRX Y probé con clases de Body Combat Y me encantaron Y decía Yes Porque eran 40 minutos En donde toda mi energía Estaba en eso Y yo botaba toda esa adrenalina Y salía pianita Lo otro de lo que me di cuenta Fue de los beneficios como tal Del ejercicio para la salud mental Básicamente Y eso es algo que sí quiero hablar Un poco más detallado acá en el video Es algo que como que muchos médicos No te cuentan Porque puede que sea diferente para todos O sea que todos Para cada ser humano Se muestra de forma diferente Pero en general Lo único que va a lograr el ejercicio contigo Es una sensación de bienestar Siempre No importa qué ejercicio Va a ser bienestar puro Así hayas hecho media hora Así lo hayas hecho de mala gana Va a ayudar Va a ayudar porque digamos Cuando estás empezando a tener síntomas De la depresión Dígase Por lo menos el peor para mí Es el insomnio Es el no poder dormir O no tener un sueño reparador O levantarte cada dos horas O dormir seis horas En combos de media hora O tener pesadillas O levantarte a las cuatro de la mañana Y no ser capaz de volver a dormir Si no tienes que levantarte a esa hora Y el ejercicio ayuda un montón Para nivelar y regular el sueño No importa si ya estás en tratamientos médicos Como tal En tratamientos de medicina El ejercicio es sumamente complementario Entonces había días en donde yo tenía Yo empecé a ya sentirme como muy cargada Como que empezaba a sentir pasos de pie grande Como le digo yo Y yo iba al gimnasio Y le daba con toda Y no me gustaba Y lo odiaba Y me sentía empapada en su vida Y decía que Es como erica Me quiero largar Pero cuando llegaba a la casa Llegaba con la satisfacción De que había hecho algo por mí Y dije que era algo bueno Entonces llegaba Me bañaba Y caía literalmente Como una piedra en la cama Dormía ocho horas seguidas Ininterrumpidas De descanso completo Y al día siguiente Me levantaba como Bien O sea como que yo podía conquistar Mi día Mi trabajo Mis cosas Podía hacerlo Full a full capacidad Y disfrutar Otra cosa que funcionó mucho para mí Y que hizo el ejercicio conmigo Fue que Los cambios de estado de ánimo Se regularon muchísimo Y eso para mí fue toda una sorpresa No solamente era el ejercicio Sino que además estaba comiendo muy bien Le había bajado el consumo de carne Estaba tomando muchísima agua Estaba comiendo muchísimo Muchísimo más porcentaje de vegetales Y de frutas Le había bajado el consumo de azúcar refinada Como era como chocolate Ese tipo de cosas Lo que pasa es que cuando yo les digo bajar Era porque en serio yo comía mucho mecato Yo no me comía una chocolatina al día Yo me comía cinco Y era producto de la ansiedad Porque pues cuando tú dejas de fumar La ansiedad me llevó a fumar Dejé de fumar por salud Y lo cambié por el vicio del dulce Y el dulce lo cambié por comer bien Entonces cuando dejé de comer tanto dulce Empecé a comer muchísima fruta Y muchísima ensalada Entonces para mí era Mi almuerzo era de este tamaño Y el plato de ensalada era este Literal Yo se los mostré alguna vez en Snapchat Y era un bol así de grande Que yo me mandaba en un día Entonces eso Combinado con el ejercicio No sé exactamente Cómo funciona químicamente en el cerebro Pero a mí me reguló muchísimo Los estados de ánimo Al punto de que Pasaban dos semanas Y decían Miércoles yo estoy súper bien O sea yo podía sentir emociones Y saber de dónde venían Y no preguntarme ¿Por qué estoy alterada? ¿Por qué me siento vacía? ¿Por qué me siento así? No Si sentía algo Sabía por qué lo sentía Si tenía rabia Era porque alguien me ha sacado la rabia O tenía rabia Por una situación en particular Si lloraba Era porque algo me tenía triste Pero sabía qué era Si estaba contenta Sabía por qué era Y no era como un brinco de emociones Como usualmente pasaba antes En donde yo un día Podía cambiar de un estado emocional Unas siete veces Entonces Agotador Cuando me di cuenta de eso Y que estaba durmiendo muchísimo mejor Me di cuenta que el ejercicio funcionaba Como una pastillita para la depresión Cuando yo me tomo la pastilla Que a mí me mandaban O como a mí me la recetaron Era una pastilla al día A veces eran la madera En ayunas Otras veces era para dormir Y esa pastilla me duraba a mí 24 horas Y durante esas 24 horas Lo que hacía es que los efectos Se prolongaban a lo largo del día Y yo no tenía que batallar con eso Nunca me gustó la idea Yo no puedo decirles a ustedes Si está bien o no tomar medicina Porque depende mucho de cada paciente Y depende del profesional médico O sea no les voy a decir Si eso está bien o está mal Lo que les puedo decir Es que a mí no me gusta mucho No me siento cómoda Porque siento como Como si me estuviera poniendo La mano en la boca Y decir Ay no voy a lidiar con esta vieja ahorita Entonces botámosle una pasta Y que se calle Así más o menos es como Me siento yo No sé Es mi percepción No voy a decir que la medicina es mala Porque tiene años Y años de investigación Y trabajo de profesionales No la voy a desmeritar así Pero a mí no me hace sentir muy cómoda Entonces yo busco la manera Las alternativas Para lidiar con eso De una forma que me haga sentir Mucho más cómoda El ejercicio funciona para mí Exactamente igual Cuando yo hago ejercicio Yo tengo serotonina Para 24 horas Básicamente esa es la idea La serotonina es como la hormona Que permite que nosotros Nos sintamos cómodos Y estables Y bien con nosotros mismos Y con nuestro entorno Y nuestra vida en general Es la hormona de la felicidad Creo que es una hormona O un químico No sé qué sea En este momento estoy confundida Pero el punto es que El ejercicio produce Genera adrenalina Genera serotonina Genera un poco de cosas buenas En el cerebro Pero muy buenas Nada malo Todo muy bueno Y todo ese poco de cosas Que se producen en la cabeza A mí me duran 24 horas Entonces ir al gimnasio Es el equivalente para mí De tomarme una pastilla Cuando yo no voy Se me empiezan a acumular Otra vez cosas Que no son tan chéveres Porque esos químicos Empiezan a bajar Y a medida que baja la serotonina Yo me voy sintiendo mal ¿Verdad? Y hay que encontrar Otras formas de elevarla Entonces hay muchas formas Divertidas Pero el ejercicio Es la más saludable Y la que puedes hacer Sola también Entonces Aunque no me gustaba Ir al gimnasio Al ver y al darme cuenta De los efectos tan positivos Que estaba teniendo Sencillamente te motiva a ir O sea Y ya sudar no es malo Ya sudar es como Uy qué rico Porque mañana me voy a sentir súper bien Entonces yo no lo hacía Para sentirme bien en ese momento Porque yo no disfruto La actividad física O no Hoy en día no la No estoy tan en contra Pero no es No es como Ay qué chimo Vamos a sudar No Y aunque no la disfruto en el momento Sí mantengo en mi cabeza Lo que va a pasar después De que terminas el ejercicio Mientras lo hacía Me empecé a dar cuenta Que arrancar era lo más difícil Una vez empiezas a hacer ejercicio Como que a los 20 minutos Yo podía sentir ya El rush de energía Como wow O sea Estoy súper bien Me siento sexy Me siento bien Me siento cómoda Me siento contenta Mientras aún lo estaba haciendo Y esa sensación Llegó un mes y medio Después de haber empezado Entonces Yo lo que les digo es Si no están acostumbrados Es entendible Pero al menos intenten Por lo menos yo llevo Voy para tres semanas Sin poder hacer ejercicio Porque empecé a trabajar Entonces como que estoy empezando A buscar Bueno aquí queda un gimnasio Aquí queda el otro Como me gustan más las clases Entonces busco gimnasios Donde haya diversidad En cuanto a clases temáticas Entonces un día me gusta hacer spinning Otro día me gusta hacer Terequis Otro día hago pilates Todo me gusta que sea diferente Para que yo no me aburra Y si un día no quiero clase Pues simplemente hago resistencia Y así básicamente Es como me estoy adaptando Y estoy empezando a buscar Otra vez un sitio Como que mientras El primer mes de trabajo Uno casi siempre queda desnivelado Cuando empiezas a trabajar En un lugar nuevo Y como mientras Me organizo en horarios Y me doy cuenta Como es el tejemaneje Mientras me adapto otra vez Creo yo que ya El próximo mes Voy a poder empezar De nuevo Así sea media horita Que haga No importa Pero sé que el bienestar Que me va a traer Es muy bueno Entonces hago este video No solo para contarles a ustedes Los beneficios que me hizo O que me trajo el ejercicio Sino también como para presionarme Para que no se me olvide Porque uno a veces entra En zonas de comodidad Tan bacanas Que uno dice como Ya no me hace falta Eso ya para qué Ya no necesito Y que mi motivación No es física O sea Sentirte bien con tu cuerpo Es un plus Pero a mí nunca me mataban Como el Ay es que quiero verme Como el No La verdad no O sea Chévere Es rico Pero pues Tampoco es que me trasnoche Verme como una modelo O sea Si llega Chévere Pero pues no Es mi Y esa es mi experiencia Con el manejo de la salud mental Con la actividad física Lo único que les puedo decir Es inténtelo Inténtelo Y me cuentan Pero inténtenlo un tiempo Sean constantes Al menos un mes Y hagan pequeñas cosas No se trata solo de tener el dinero De pagar el gimnasio Hay un montón de rutinas En YouTube Gratis De hecho yo hice una Que me encantó Que es de kickboxing Y dura 25 minutos Y no se imaginan Todo esto de aquí para abajo Yo era roja 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 Sudada como cerda Y terminé molida Y ya Y acabó 25 minutos Y fue Y no tuve que matarme Tampoco tanto Entonces es como Si te gusta decir las temáticas Lo puedes A mí me gusta tener el instructor encima Porque yo soy muy torpe Y eso no es malo Sino que pues Mi inteligencia no es muy corporal O mi inteligencia corporal No está muy desarrollada Entonces a mí me gusta Tener el entrenador encima Porque como no soy muy hábil Con mi cuerpo Con el manejo de mi cuerpo Me gusta que alguien Esté diciéndome Lo estás haciendo mal Lo estás haciendo bien Te estás torciendo Te vas a lastimar Todo eso para mí es fundamental Entonces por eso disfruta más Yendo al gimnasio Pero si a ti Tú encuentras unas clases En internet de pilates De yoga De lo que sea que te guste Y lo puedes hacer en tu casa Hazlo Si después quieres probar Con una cicla O con un gimnasio Dale Pero no hay impedimento Para hacerla De hecho yo creo que hoy Voy a intentar una cortica Aquí en la casa Vamos a ver Cómo me va Y eso es lo que les quería contar Y como ven es mi experiencia Son mis casos Son mis historias Y de verdad espero que Eso las inspire en algún momento A mejorar su estado mental Y su bienestar en general Y si eres alguien que conoce O que eres un familiar Un amigo De una persona que sufre de depresión O de trastornos de ansiedad Poco a poco velo motivando A que la actividad física Es algo divertido Por lo menos yo me la gozo más Cuando estoy obviamente con amigas Haciéndola O con mi esposo Que también le gusta mucho La actividad física Entonces eso suena raro Entonces es muy importante Que tu entorno Y tu grupo social Te enseñe Que eso es chévere Que es un momento Para socializar Que es un momento Para pasarla rico Y no solamente es un momento De ¡Ay! Que pereza No quiero ¿Sabes? Pero pues medido Porque si presionas mucho A la persona Lo que vas a hacer Es lograr un efecto contrario Que ella no quiera ir Entonces tratar de manejarlo Como muy balanceado Como vamos un domingo Y de repente De repente volvamos el miércoles Y así O sea no es necesario Volvernos triatletas En una semana Entonces ese es como Mi mensaje del video de hoy Espero que este tipo De temas les gusten Que los disfruten Que les puedan sacar Algo positivo Y si quieren que hable De algún tema en particular Ustedes saben que siempre Me lo pueden dejar En los comentarios O me pueden escribir Al correo que siempre Les dejo en la cajita De información Para que me manden Sus historias Tengo una completa Tengo una lista De ideas Pero un correo en particular Que me mandaron hace poco Me dio una idea Muy 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 buena Para un video Entonces creo que lo voy a hacer Para septiembre Si te gustó este video No olvides darle like Comentar Y suscribirte a este canal Tenemos video nuevo Todos los lunes y jueves Así que tú y yo Nos vemos la próxima semana ¡Gracias!